He went out as, la película de Disney y Pixar Finding Dory consiguió sus nada despreciables 50 millones de dólares en su primer día de proyección en Estados Unidos El 17 de junio llegó a los cines esta película dirigida por Andrew Stanton y Angus McLean Con voces de Ellen DeGeneres, Albert Brooks y Hayden Rollins como Dory, Marlene y Nemo respectivamente Los primeros dos regresan a su papel para esta secuela, pero el otro no porque... Fue hace 15 años gente, seguramente el actor ya pasó por pubertad y ese tipo de cosas 15 años, 15 Su principal competencia fue una película de The Rock y Kevin Hart llamada Central Intelligence A la que tampoco le fue nada mal, logró pasar los 30 millones en su primer día Central Intelligence también tiene como coestrellas a Amy Ryan y Aaron Paul Sí, el de Breaking Bad Bitch Pero sin duda la ganadora de esta temporada es la historia de Dory Que tiene que volver a su familia, pero está atrapada en su círculo de amnesia ¿Qué piensan de esto aquí, Winautas? Van a ir a ver encontrando a Dory cuando salgan cines en México porque aquí todavía no sale Porque... no sé por qué... ¿Qué... qué pedo, Disney? ¿Qué pedo? No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan y esto fue El Game Informativo Bye Dory ¿Qué pedo? ¡Suscríbete!